¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Escándalo monumental antes del clásico. El madridismo sociológico lo acaba de hacer. Nos quiere robar el clásico y la liga. ¡Gravísimo! Vamos primero con el vídeo. Este arbitraje lo que supone es ampliar el ya historial de por sí largo de De Burgos Bencochea en decisiones erróneas contra el Real Madrid en sus arbitrajes de por sí siempre sistemáticos y de forma constante una y otra vez con errores que perjudican, insistimos, al Real Madrid. Los graves errores de Ricardo De Burgos Bencochea en Sevilla no se pueden entender si no fuera por el historial del colegiado vasco con sus decisiones siempre en la misma dirección. A continuación nos vamos a mostrar cómo Ricardo De Burgos Bencochea arbitra cada una de las situaciones importantes que se producen en un partido. Empecemos por los fueras de juego. Primer error del partido en Sevilla. El colegiado vasco anuló un gol a Real Madrid por un supuesto fuera de juego. Esta fue la imagen con la que se justificaba la decisión. Tan solo una toma y en la que vemos por separado las posiciones de Valverde y Belinga. Gracias a este vídeo de un aficionado pudimos comprobar que el inglés está en posición correcta. Fijaos cómo está aquí el pie de Rudire y fijaos cómo está en el fotograma escogido por el bar. Diferencias en función del fotograma elegido. Tal como sucedió en el clásico de la temporada pasada en el Camp Nou. Cuando De Burgos Bencochea anuló este gol Asensio. Porque aquel día escogieron este frame. Y no este otro en el que Asensio se encuentra todavía más habilitado. Y el balón no ha salido de la bota de Carvajal. Dos jugadas al límite. Y en las dos el Real Madrid terminó siendo perjudicado. Ahora vamos con los penaltis. Ricardo De Burgos Bencochea no señaló este clarísimo de Jesús Navas sobre Vinicius. Sin que el jugador del Sevilla tuviera opción alguna de llegar al balón. Pero Ricardo De Burgos Bencochea sí pintó como penalti. Este piscinazo de Suárez en la Supercopa de 2017. Para el Vasco este penalti a Vinicius en Mestalla la temporada pasada no mereció ser señalado. Tampoco este otro del portero a Benzema en aquel mismo partido. Pero para De Burgos Bencochea el piscinazo de Suárez sí fue penalti. Esta falcadilla de Mangala a Cristiano dentro del área en 2017 tampoco fue penalti para De Burgos. Pero ese año sí pintó la acción de Suárez ante Keylor. Increíble. Tarjetas y explosiones. En el Pijuán no mostró varias amarillas en acciones que sí lo merecían. En esta mano de Ocampos no pintó ni falta. Goodell no vio la amarilla por esta entrada a Vinicius. Tampoco la vio Ramos por el codazo a Belingán. Ni siquiera esta dura entrada de Ocampos a Carvajal vio la tarjeta. En el Clásico la temporada pasada para De Burgos Bencochea. Esta dura entrada de Sergio y Roberto a Nacho no fue ni amarilla. Sin embargo, en esta acción se amonestó a Modric. Esta sí fue amarilla. Pero esta no. Pero los errores de Ricardo de Burgos Bencochea en este aspecto van más allá de las amarillas. Esto ha ocurrido con las rojas. Para él, Cristiano Ronaldo sí mereció la expulsión en la Supercopa de España en 2017. Tras ver la segunda amarilla. Después de un supuesto piscinazo. Cuando la realidad es que un titil le toca y le tira al suelo. Pero Ricardo de Burgos Bencochea no mostró la roja por las agresiones del Clásico de la temporada pasada en el Camp Nou. Primero a Carvajal. Y luego a Ceballos. Esta más grave sin el balón de por medio. En la temporada pasada en Mestalla mostró la roja a Vinicius. Después de estar recibiendo insultos racistas. E incluso de tener que aguantar esta agresión. Al final fue él quien terminó en el vestuario. Sin embargo, duras entradas como esta de Araujo a destiempo. Que estuvo a punto de lesionar a Vinicius. Para de Burgos Bencochea ni siquiera fue amarilla. Pero de Burgos Bencochea no se ha dejado momentos inauditos. En Sevilla, nulo el gol a Belito. Tras parar un contragolpe del Real Madrid. Todo empieza en esta recuperación de Rudiger sobre Ocancos. De Burgos no pinta falta. Y dice que se levante el jugador del Sevilla. En la imagen vemos claramente como dice que se levante. Pero misteriosamente, segundos después, para la acción sin motivo alguno. La jugada que terminó con el gol del inglés fue anulada. Y aún seguimos sin entender por qué. Algo que no ocurrió en el último clásico de Camp Nou. Porque cuando Carvajal recibe esta falta de Lewandowski, el Vasco no detuvo el partido. Tampoco se interesó por el madridista. Aquí sí paró la jugada. Pero aquí no. Inaudito. En Sevilla, Ricardo de Burgos Bencochea alargó su amplio historial de decisiones erróneas. Siempre contra el Real Madrid. Las imágenes son claras. No importa la situación en la que se produzca la acción polémica. Porque al final el perjudicado siempre es el mismo. El Real Madrid. Bueno, pues hoy no quería hablar del madridismo sociológico. Quizás porque sobre todo lo que pesa es el arbitraje sociológico. Vaya escandalazo con el arbitraje español. Siguen los mismos impresentables al frente. Por lo tanto, esto va a seguir así. Durante 20 años una liga manchada por la corrupción del número 2 del arbitraje. De momento como mínimo del número 2. De momento como mínimo. Y los que están al frente del bar y del arbitraje español siguen ahí. Y no hacen nada. Y llama la atención que después de lo que rajó la puerta del Madrid. Que José Ángel Sánchez, director deportivo del Madrid. Se abraza la puerta de esa manera. Eso pasa a muchos madridistas oculés que no estaban peleados. No se ponen a parir. Nuestra Madrid como se ha personado. No en el caso Negreira contra el Barça. Nuestra Barça rajando en el Madrid. Y la puerta y José Ángel Sánchez se abrazan como si nada. Venga aliento, venga. ¡Háganse! ¡Gravísimo! Esto es gravísimo. Discurso de odio. Y si pensáis que esto se acaba aquí. Ahora viene el verdadero escándalo. El madridismo sociológico acaba de elegir a dedo. Al árbitro más anticulé de la liga para dirigir el próximo clásico. Si antes el favorito era el madridista Sánchez Martínez. Ahora el madridismo sociológico va a más y elige a dedo. Como árbitro para el clásico a Gil Manzano. Gil Manzano, el árbitro más anticulé de la historia de la liga. El que Gerard Piqué se acordó de su madre en aquella famosa noche. El que expulsó a Robert Lewandowski por un simple gesto de la nariz. El que el Barça no ganó con él más del 59% de partidos que nos ha pitado. Esto es un auténtico escándalo. El madridismo sociológico va a por nosotros y nos quiere robar el clásico y la liga. La porta tiene que moverse, pero vamos, ya. Es más, este árbitro Gil Manzano, el que más ha perjudicado al Barça en la historia de la liga, es presidente de una peria madridista en Extremadura. Es uno de los más destacados del madridismo sociológico. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!